¡Lleva a los gobiernos parroquiales! Bueno, el objetivo de esto es un poco hacer conocer la disconformidad que estamos los gobiernos parroquiales de la provincia de la SUAE por la falta de asignación de los recursos, por la disminución de los recursos que se nos ha hecho en dos resoluciones, una el mes de marzo y otra el mes de junio. La primera se nos hace un recorte del 12% y en segunda instancia se nos hace un recorte del 9%. Es decir, el 21% menos a los gobiernos parroquiales, además de que las cuotas se entregan demasiadamente atrasadas, tres, cuatro meses de retraso. En el mes de mayo se nos hizo una transferencia del 15% de una de las alícuotas adeudadas. Luego se hace una nueva transferencia este día jueves, después de la reunión que se tuvo aquí en el Conagopar y en el Congopenquito se hace una nueva transferencia, pero se transfiere el resto del porcentaje del mes de abril. Se completa lo del mes de abril y se hace un aporte del mes de marzo, no es que se ha entregado la totalidad. Es decir, nos están debiendo un porcentaje de marzo, de abril, un porcentaje de abril, la totalidad de mayo, la totalidad de junio. Y hay otros puntos parroquiales que les deben incluso de muchos meses más atras. Efectivamente nosotros hemos tenido planificado ya empezar la ejecución de obras en el mes de marzo, en el mes de abril, pero al momento no hemos podido ejecutar absolutamente nada porque en realidad no hay el presupuesto, no hay cómo certificar las partidas presupuestarias. ¿Cuál es el objetivo de ir hacia el SRI? Bueno, el SRI nos debe a nosotros de las juntas parroquiales, como la ley tributaria mismo dice, todos los gobiernos parroquiales al ejecutar sus proyectos deberán pagar el impuesto al valor agregado, este dato es del 14%, y obviamente ese recurso tiene que ser devuelto a los gobiernos parroquiales. No se nos ha devuelto desde el año 2010, en algunos casos, hasta el año 2014 se nos debe alrededor de 600 mil dólares, y del año 2015 nos deben 1 millón 300 mil dólares, es decir, nos está deudando el SRI 1 millón 700 mil dólares. Es lo que queremos al menos hablar aquí para que nos respondan, y obviamente la intención no es molestar a nadie, no perjudicar a nadie, no poner al país en confrontaciones, lo que estamos buscando es sentarnos en una mesa de diálogo para conversar y ver cuál es la salvedad que nos dan. Planteamos nosotros una moratoria, es decir, que el SRI no nos, que no paguemos el valor agregado a nuestros proyectos, planteamos también que el IES no nos cobre las multas, que el Banco del Estado no nos grave intereses en las deudas que ellos tenemos, eso es nuestro planteamiento, pero queremos sentarnos a dialogar, a conversar, hasta el momento nadie del gobierno nos ha dicho sentémonos a conversar y busquemos soluciones. Si bien no es un asunto de competencia del Servicio de Retas Internas la devolución, sino del Ministerio de Finanzas, es una preocupación importante la que tenemos a nivel nacional. Durante los últimos años se ha estado dando las transferencias en situaciones normales, y durante los últimos meses el Ministerio de Finanzas ha tenido algunos retrasos que obedecen a la situación coyuntural. Repitiéndoles, sin que esto sea una responsabilidad directa de nuestra institución, sino del Ministerio de Finanzas. Yo voy a conversar personalmente con la gente del Ministerio de Finanzas, voy a conversar con el Director General, el Director General está preocupado de solventar la situación a nivel nacional, obviamente, de los gobiernos autónomos. Voy a, apenas cumplíamos esta reunión, tengo ya lista una reunión con el Director General para poder indicarle estas situaciones.